Quiricop Sociedad Cooperativa Quiricop Sociedad Cooperativa tiene un origen colectivo. Fueron varios proyectos que emergen simultáneamente. Uno de ellos fue Asturcilla, que es una crema de avellanas al cacao ecológica, que salía de un grupo que intentaba recuperar la avellana asturiana y seguimos con ese propósito. Por otro lado, estaba Confusión Comidas, que era un catering de comida ecológica, sobre todo de comida del territorio, y que empezó trabajando con desayunos saludables en coles. Estos dos proyectos necesitábamos un obrador y entre todas las personas que estábamos vinculadas a ellos, pues construimos un obrador colectivo, que es en el que seguimos estando. Ahora hacemos también comedores escolares ecológicos, sobre todo el de nuestro pueblo, en Santa Olalla de Cabranes, que nos hace muchísima ilusión. Damos de comer a nuestros hijos e hijas, entre otros, y también tenemos una línea de comidas preparadas. Aparte de eso, tenemos una red con más entidades de nuestro entorno, que se llama la Resistencia Neopaisana, y estamos construyendo un nuevo obrador colectivo para albergar otros proyectos aparte del nuestro. Una mujer que esté pensando en emprender su propio proyecto en el mundo rural, le diría que haga algo que tenga sentido, que tenga sentido para ella, que sea gratificante, porque va a tener muchísimas dificultades. Así que hacer algo que tenga sentido, que sientes que contribuye, que genera beneficios sociales y medioambientales, pues es algo que ayuda mucho a ir cada día a trabajar y sentirte contenta con lo que hacer. Este premio nos ayuda en el día a día solo por el reconocimiento y luego a nivel de visibilidad, desde luego, y también tiene una aportación económica que, por supuesto, pues nos viene divinamente. Entonces, bueno, pues agradecimiento y, bueno, y además nos parece que esto de generar comunidad es realmente importante de cara al futuro. Somos clave en el medio rural.